Quiero servir a Cristo, alabando le quiero estar en su presencia. Quiero servir a Cristo, alabando le quiero estar en su presencia. Quiero servir a Cristo, alabando le quiero estar en su presencia. Quiero servir a Cristo, alabando le quiero estar en su presencia. Quiero servir a Cristo, alabando le quiero estar en su presencia. Quiero servir a Cristo. Quiero servir a Cristo, alabando le quiero estar en su presencia.